Buenos días amigos, bienvenidos a Sensei Awakening Cuts y a un nuevo video de Summons Hace rato que no veíamos uno, por lo que solo tenemos un nuevo banner por mes Y además con la transmisión de Yamir, pues no estuve subiendo videos la semana pasada, entonces como que nos atrasamos Como siempre, no les voy a hacer spoiler, tendrán que ir el video a ver que tal suerte tuvimos Pero espero que ustedes hayan tenido buenas si estaban tirando por él Nice, alright, here we go guys, vamos a ver la animación, yo no la he visto creo hasta ahora Si sacas el acuático con menos de 300 te doy los 10 sub Oh my god, by the way, vamos a ver I only gave you one dollar Vamos a ver, I don't know, I think my Gemini is almost max kill I think he was my first max kill Por el poder del agua Who's he attacking though? A quien atacó? Ground He's attacking the ground He's throwing odio al piso, yeah, he hates the ground Alright, here's what we're going to do I'm going to do 5 individuals and I'm going to get it, ok? Astor, muchísimas gracias por esa nueva suscripción Y Knockdome con 17 meses, 520, pero salió invocado ya en la tarde que sale a tu video Lo damos con Cosmo, perfecto, ahorita lo vamos a ver, Knockdome Gracias por los 17 y Astor, gracias por la nueva Vamos a sacarlo con 5 individuals I think he has his own thing He looks like Orphi, can you get out at the same place as Orphi? Nooo, I think probably somewhere new Ok, Raimi has no image, really? Gracias guys por el hype train 300 y nada para Dante Pandora Pandora a day Keeps the doctor away Ok She was, she was, I summoned like more than 50% of your Pandora Yeah You wiggle, oh shit, I thought it was Divine Iki For some reason I saw the bird I thought it was Divine Iki Wait, esta cual es? Shaka, gracias Padilla, gracias por la suscripción regalada para Shaka Y Edgar con 10 meses también, muchísimas gracias bro Por esa suscripción Te tragaste comercial a los suscriptores No les debería salir Edgar, creo que se te había expirado la suscripción y ahora la renovaste por eso Alright Ombi, just go for it man, I don't even, I don't care I don't wanna know nothing Un mes más gracias copetes por esos 7 Vamos a ver donde Ombi siente la suerte Entre 3.50 y 4.50 Con eso quedo conforme mientras no me toque fragmentarlo Con 110 en aircos Nice, I'm not buying this thing Gracias Butovsky, 500 invocaciones y 50 fragmentos y no me salió Y Cristo gracias por estos meses de diversión Espero que te salga con menos de Te siento que cuando tire mi cuenta salga con menos de 100 Gracias Cristo, gracias Wait, did we get something? I was looking at the chat Get Saga It's the free every 200 Ah, ok, ok Testículo Come on Si sale entre 3.50 y 4.50 Creo que quedo bastante Gilberto, gracias por los 19 meses también Gracias, ojalá salga fácil Si lo estás tirando tú también Que te salga fácil Saludos cordiales a Uruguay El Casanova, gracias bro Come on Eh, where did we start? Like, 1300? Yes, and 20 That's a lot of ace Con 400 Conforme yo quedaría también Sí Wait, este man tiene constelación? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale este loco? 300 por 10 Vamos a ver, manda Vamos a ver Porque yo no tengo control hoy Gracias Ari androby por tu culpa Sin decidir comprarme El Revival de Canon Ari Nice bro Es una buena figura Felicidades Gracias por los dos meses Yo lo tengo preordenado también Sale ahorita en mayo Si no estoy mal, ¿no? Cain Cain Y Milo Divino está en el pool ahora ¿Ya? Divine Milo You got him today Milo Divino está en el pool Está bueno porque yo no lo tengo maxeado Ok, Double Spectres ¿Sería un buen sign? ¿Maybe? No estoy seguro Azteca, gracias por los seis meses Tenía rato sin verte cuando llegué al trabajo No, 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 no Iban tirando por celular al trabajo Espero no me caché Azteca, no te dejes pillar No te dejes pillar Gracias por los seis meses Gracias, Macbato Alon también en el pool Uy, ¿Alon también está en el pool ya? ¿Alon es en el pool? Already worse than Milo Yeah Wait, how many did you get him with? 12 12 Hace dos banners Wow, ya ni me acordaba de Alon Te acabo de salir Wow We're going for Milo Where is this guy? I'm going to find a consolation too Salió con 10 Ahora vendrán mil años de mala suerte Mapachi y Wakachi Así es, bro No, mentira De pronto sigues con la suerte No nunca sabe Ha salido un solo ese We've got one S Oh, Pandora 2 Yeah Pandora Oh, and then we got Lune And the stupido Yeah Oh, come on Con 90, Mike Nice And the stupido ¿Cómo se llama? Es que se llama El faraón Estúpido Ok And another Lune ¿Qué tal ese Lune de Yamir anoche, ah? Wow What the hell on Lune? Stop it already Ah, Lune está emocionado Porque anoche fue el héroe de la noche Bueno, casi No ganó Pero fue como la sorpresa de la noche Y ahora quiere salir Gracias Owen Por esos 11 Gracias con su suerte Con su suerte Ojalá Ojalá Owen Gracias Si tú estás tirando También que te salga fácil Sí se puede Sí se puede Sí se puede Tres lunes hasta ahora Hey Ernesto Podcast Con dos años Graduándose A la hermosa Espada de Hades Muchísimas gracias Yeah Easy Wait, that was so easy That was less than 200 Yeah, I'm happy now Menos de 200 Oh my god Es solo a mí O el raid de ese Está por las nubes No sé Ernesto No alcancé ni a ver tu mensaje Hombre, acaba de hacer Puk Gol al ángulo Puk Bebano Puk G to the G I almost feel like Throwing some more Wait 220 How many did we do 225 225 225 Wait, cuántos hicimos Ya la miniatura Ya lo tengo Ya me lo mandó Gol Wait Wait That was I think we could do Like a hundred more Dude Because I have A thousand something Summons Whatever you want Right Tiramos otros cien You got even more Summons if you take This one Yeah 225 Let's round it out To a thousand I'm gonna take these And we'll go to a thousand Okay Oh look We get to We get to 300 We're gonna get to 300 Vamos a tirar hasta Vamos a tirar otro poquito Bro Porque es que tenemos mucho Y antes del próximo banner Vamos a tener gato otra vez Ah, como esto Pay to win That's a lot easier That's the pay to win Rounding up, bro A Cax le salió casi igual Que a ti 200 y piquitos Súper bien Súper, súper bien No, hasta 600 Ya es mucho Porque los summons Son muy buenos Para intercambiar cosas También Entonces no es solo Recuerden Los summons Los summons No es solo por summons Wow Usually being greedy That never works Yeah, I know I think it worked Like one time But we're gonna change that today Yeah We're gonna change that today Yeah We're gonna change that today Yeah We're gonna change that today All right All right ¿Será que logramos sacar otro? Con 460, Danix Alto, pero no horripilante Hemos visto fragmentados De 700, bro A ver Con estos 90 sale otra Suikyo lleva velocidad, Roy Velocidad siempre ayuda ¿Sabes por qué? Porque si queda suikyo Contra suikyo Gana el rápido Entonces por más que sean unidades Que no necesitan específicamente velocidad Igual siempre ayuda Come on, come on, come on Uno más, uno más Con 510, 0 full Fragmentado No es horrible pasar el primer día Van the Way con 10 suscripciones más Gerardo, Cangrejo, Nini Julikrins, Elijos Raoser, Liam Jonathan, Camilo Y Enzo Muchísimas gracias Van the Way Cumpliendo su promesa Como siempre Dijo que si salía en menos de 300 Se regalaba 10 suscripciones Así que Muchísimas gracias ¿Vale a raise his friendship For the rest of the shards? Um Yeah, probable I've read 81 already Wait, that's really good Is that a... True We've done, what? 300 summons Yep ¿Qué pasa si es un intercambio? Que nunca lo ponen Eso te sirve más No, no, no Vamos a redondear a mil Creo que en mil Vamos a parar We got like one S I told you not to be careful I know It never works, dude Gracias Van the Way Thank you, bro Nunca funciona lo de seguir tirando Nunca Nunca It never works It never works No Ok, 89 89 shards That's, yeah That's actually really good 89 fragmentos Eh Llegamos a los 300 Wow Y listo amigos Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado Las invocaciones Eh, la verdad que en este banner Tuvimos muchísima suerte Nos salió con unos 200 y pico Pero decidimos seguir tirando Un poquito más Y eso resulta que nunca funciona Creo que jamás Que hemos seguido tirando Nos ha salido algo extra Yo aquí me despido por hoy Pero mañana viernes Estaremos en directo Por acá por YouTube Así que pasen a saludar un rato Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!